Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo episodio del Doomsday Last Survivor, bueno aquí tenéis un aspecto de ceniza bastante bastante bonito, me gusta pero no lo tengo, no lo tengo, están dando en unos eventos pero no lo tengo, bueno quería mostraros entre otras cosas que soy nivel 18, sigo subiendo 18 y vamos para arriba, esto me permite cambiar esto pero no quiero cambiarlo por esto, entonces tenemos algunos eventos que dan algunas cosas voy a poner el de mi canal, el de mi chat, nada hay un evento de renacimiento en el cual tienes que picar con martillos ahora que no tengo y te dan algunos premios vale, por otro lado pues tenemos este, Liga de la Alianza, en la cual tú participas haciendo buenas cositas este y puedes ganar puntos, pero hoy quería mostrar algo muy especial quería traer una apertura de cajas vale que tengo ahí y necesito algunas cositas entonces voy a aprovechar y hago una apertura de caja que me viene bastante bien en este momento, vamos a abrir esto, yo compro lo que no son con gemas, ya que tengo recursos, no tengo muchos tengo que empezar a recolectar porque el subir de nivel pues me ha llevado a gastar recursos como nunca este, vale, me voy a necesitar por cierto para que lo veáis, tengo esta héroe que la he subido la he subido a 40 y podría subir más pero no tengo estrellas, vale, podría subir más porque porque tiene 758 mil de 500 mil, por lo tanto creo que llega a nivel 42, no estoy muy seguro que por cierto la tengo en 40% de daño de zombie y ella conjuntamente con esta que tiene 30, me hacen 70% de daño, un poquito más realmente, si lo queréis ver es fácil verlo porque tú eliges atacar a un zombie x vale no lo voy a atacar pero para que lo veáis y ellas dos me dan un daño de 72% lo veis abajo, abajo el nombre aquí me dice 72% de daño a zombie y 19% de experiencia me ganan ellas dos vale entonces ahora lo tengo bastante bastante alto eso fue inicialmente por un vídeo que habéis visto de ataque aquí en el radar ahora estoy estancado en este no lo puedo matar pero bueno tengo que subirlo un poquito más pero bueno como dije vamos hoy a apertura de cajas donde vamos a abrir cajas normales y cajas avanzadas voy a abrir todas las cajas normales vale de un golpe necesito estrellas amarillas para subir a ese personaje que os he mostrado, mira y me dieron, bueno esto es pura, pura, bueno aquí hay aceleradores que son importantes, tampoco hay que descartarlo vale y unas estrellitas moradas pero esta es la que yo quiero subir también poco a poco y por cierto aquí no está, bueno este tío lo tengo altísimo también vale vamos a verlo a ver si puedo hacer algo ahora yo creo que no, no puedo hacer nada, ya la quiero subir vale a también quiero subir a Peggy, Peggy no daño de zombie también lo tiene pero llega hasta 24 pero bueno siempre está bien subir eso a tope vale no tengo ninguno a 50 ni siquiera 45 tengo 43 este y este lo tengo 41, 23, 23 fragmentos y me hacen falta un poquito más pero este lo tengo daño directo 6000, ataque a escuadrón 15% factor de curación 900 y este aumento de daño hasta 9 vale 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 los regalitos de de tu clan que te van a ayudar este caso mira un zombie violento que es un evento no me lo quiero perder vale que es no tengo también esa es otra cosa que me he gastado muchas estaminas le dicen que es igual este ahora hay un evento para subir a russell vale este me hacen falta me hacen falta unos fragmentos y no quiero usar los fragmentos genéricos porque te lo dan en el reino vale entonces como dije vamos a abrir ahora un disparo vamos a abrir ahora estos los avanzados pero son 22 y no los quiero abrir todos de un golpe vale los quiero disfrutar para disfrutarlo para abrir más de uno en uno vamos a ver lástima el zapadero y de 10 días abrimos más rápido como dije estoy buscando estrellas doradas vale y algunos fragmentos para héroes dorados vamos a ver si conseguimos alguno me da igual abrir un héroe dorado no quiero abrir este bueno un lila un épico creo que él no me pide más creo que lo tengo a él a tope por casualidad hasta que no lo suba no me falta me falta para subir este el factor de curación este tiene defensa de ataque de ese velocidad de recolecciones vale el recolecta bastante rápido entonces continuamos con la apertura faltan 20 veamos este me dice que me va a dar me dará la estrella dorada que tanto bueno y cintia cintia como lo tenemos vamos a ver uy parece que me lo ha aceptado que es lo que más datos en este caso este juego te permite elegir en cualquiera mil este da daño directo ataque y velocidad de desplazamiento este es rápida ataque aumento de ataque es de jinete debe ser escuadrón a escuadrón aumento de nivel de desplazamiento de cuadrón de jinetes este es de jinetes únicamente vale y bueno me da un poco igual vamos a subir el primero vamos a subir el primero y así lo terminamos vale aquí puedes elegir dándole un clic y te permite subirlo vamos a ver qué me da ahora ahora estamos ligando como dije la estrella dorada nada mira estrellas lilas como si lo hubiese pedido así pero no era lo que yo pedía yo pedía pido dorada 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 vamos y a ver y me trae bueno bueno lo voy subiendo bueno mira también lo voy subiendo primero es que me da dos a la vez primero es que me da dos a la vez y los dos los puedo subir mira él no lo tengo subido ok este me da daño ataque defensa daño de zombies vamos a subir daño de zombies que siempre es bueno daño de zombies porque primero lo utilizas ahí vale ya lo tengo 21 nada mal nada mal no nada mal y tenía otro por subir ella y ella solo tiene esto porque no la he subido para subir bueno vamos a ponerlo así vamos a reclamar esto vale entonces me han dado otro pensé que sí pero vamos a ver durado 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 necesitamos una estrella dorada bien estrella dorada y este es bien bueno bien lo tengo a tope creo vamos a ver a él ya no le puedo poner más hasta que yo me la pide 20 ok 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 y criss la tengo a tope esta sí que está a tope en todo mira 555 y me falta cuando hable de recance las cuatro estrellas todavía no le he subido eso seguimos seguimos intentando los dorados las estrellas doradas aunque por cierto creo que me dieron una no pero no se lo voy a poner todavía al final de todas estas tiradas lo vamos a probar vale ahora vemos que tengo una bueno necesito muchas más muchas más así que vamos tengo que curar no todavía no vale entonces vamos estrellas doradas estrellas doradas estrellas doradas muchas de las grados de la corda de la gran esa esa me viene bien vamos y necesito más 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 vamos estrellas doradas estrellas doradas estrellas doradas estrellas doradas este me falta para subir para sacar los caneos a ver cuánto ya lo ya lo puedo abrir vamos a abrirlo yo no lo tenía vamos a abrirlo y ya veo cómo se juega el después lo veo cómo es vale seguimos con las estrellas doradas vamos a pedir ayuda seguimos con las estrellas doradas pidiendo estrellas doradas me quedan 14 vamos después de ésta estrellas doradas bueno mira dos de éste Li-Seong-Wong están bien no porque ahora tendría 12 si no me equivoco no tengo cuatro vale y éste está subiendo también daño de zombis pero menor pero bueno todo que sea daño de zombis me viene bien por ahora este seguimos pidiendo estrellas doradas vamos a pedir estrellas doradas vamos a pedir estrellas doradas estrellas doradas estrellas doradas estrellas doradas estrellas doradas y bueno otra vez estrellas doradas venga vamos estrellas doradas estrellas doradas estrellas doradas estrellas doradas y nada ella tiene unos cuantos seoyinam 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 se pronunciará a ver cuánto tiene seoyinam que también la tengo que subir por cierto lo tengo a tope ataque ataque básico y tal 17 de 30 vale vamos a seguir con las estrellas doradas estrellas doradas y me quedan 11 11 para seguir sacando estrellas doradas gordas de las gordas para poder subir mi personaje va por favor venga buscar de nuevo uh angela buscar de nuevo tengo tres consecutivas no estrellas doradas bien de la gorda bien vamos más quedan 7 vamos dame más 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 estrellas doradas dame 2 2 después voy a ver esta señora ahora no estoy ni subiendo bien 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 me hace falta estrellas doradas y son cuatro tiradas quedan tres tiradas quedan dos tiradas uy este personaje tengo que subirlo peter que lo he dejado ahí parado bien ya que bueno doradas bien de la gorda vale perfecto me he gastado todas las cajitas ahora vamos a ver qué tantas cosas buenas me ha traído este tío de momento veo que lo puedo subir y lo puedo subir en bien entonces tiene tres estrellas daño directo efecto curativo factor de curación y daño factor de curación efecto curativo vamos a subir el primero vale a tope perfecto y así lo tiene en 20% ok algún otro algún otro algún otro este dijimos que me salió tengo 5 a ver ella 27 la señora tengo bien para subirla no? por lo que veo bueno eso es lo que me han dado y me voy a encargar de subir este muy lentamente porque no sé qué tan bueno es creo que es muy bueno por lo que he visto este tiene daño brutal 9600 creo que nadie tiene ese daño nadie creo que tiene ese daño a 9600 7000 7000 estoy viendo el máximo de los daños vale 9600 es un ataque 3800 9600 daño de contraataque ataque al escuadrón de infantería y aumento de daño y PS y aquí reduce el daño recibido por el escuadrón en el 5% y aumenta el daño de contraataque bueno mira este se ve que es muy bueno pero vamos subiendo poco a poco este me da un daño de 3000 y este me da un daño derecho de 6000 bueno habrá que subirlo poco a poco vale poco a poco y ahora lo que vamos que es eh vamos a ayudar ahora lo que vamos que es eh intentar poner todas las estrellas a ellas a ver si lo podemos subir a los 42 entonces necesito subir ese 69 hasta un 100% aquí tenemos 72 70 ufff 75 76 no hombre nada no llegamos a subirlo pero sube algo a 70 y pico 78 bueno está cerca cerca muy cerca bueno gente lo voy a dejar hasta aquí espero que te haya gustado dale like comentalo compártelo vamos a ver si lo subimos a ella y mira quien me han dado pero esta es la chica que tengo que subir porque tiene mucho daño mucho daño nos vemos en el próximo vídeo espero que te haya gustado dale like coméntalo compártelo y hasta la próxima chao jaja